también para mostrar en cuerpo como el de candy flow hay que tener mucha seguridad ahí sí dicen que hay que ser muy guapa no me refiero a la fotografía que ella sube a su instagram porque se tienen fotos, retocas y todo lo demás si no me refiero a imágenes como ella bañándose en el río oye nena diablo los salvavidas ayer en el tema de cumpleaños candy flow estaba celebrando con su gente tranquilita súper bien ahora allí hay un reflejo obviamente del agua en las piernas que tiene celulitis como todas claro como todos yo encuentro que ella se ve muy bien además le voy a decir algo candy flow no es delgada candy flow no es delgada ella tiene una buena silueta pero no está seca además te digo una cosa que envidiasme ese río que bonito ella no se había sacado toda la guata y los biopolímeros de las nalgas pero le volvieron tomaron el camino del retorno sino que regresaron ella es de contextura fuerte ella es de contextura ancha no le digas ancha a Yelida no le digas ancha porque ella espera que no tú me metes en este lío ella es de contextura ancha ah de contextura ya tu contextura o sea Yelida es la palabra endomorfa para que se entienda los términos ya médicos y otras que se han quitado los biopolímeros de sus nalgas pasa lo siguiente que no quedan igual y muchos casos doctores recurren a ponerle prótesis como le ponen a las busto se ponen una prótesis en las chapas porque no queda igual recuerden lo frío frío lo frío frío que lo van rapillando ajá ajá así le hacen para retirar el biopolímero y eso que era como un montón